Cuento corto para el canal de Puedes 6 Cada árbol del frente en mi ciudad también La costumbre después de comer, merienda o cena, siempre salir a caminar Nunca solos, se sumaban al paseo otros grupos con quienes aprenden y enseñar Según nuestro saber, así niños, jóvenes, adultos y mayores de acuerdo a nuestras necesidades y ansias de aprender O virtudes de conocimientos y experiencias, intercambiábamos cultura, humanismo, descripciones emocionantes Y nuestra ciencia misma con otros grupos etarios Una ciudad bella en su gente, como en sus paseos transitables por aceras, cruces, puentes, plazas, caminas o senderos Hace años olvidados por todos, excepto por los más memoriosos y mayores Pero más por contraste con la conciencia actual que por la necesidad angustiante, patológica De revivir más las historias infructíferas ya Todos habíamos aprendido eso Y no necesitábamos nada del viejo mundo, de ciudades smog, desérticas, de lujos artificiales Despropósitos de clase, viciosas, dormitorias a esclavas, de tránsito de escape, de demás vicios del sistema capitalista Usurarios de vida, territorialistas, periféricas o centralistas acumuladoras Y qué bello después descansar satisfechos Para empezar con energías nuevas cada día de nuestras gozosas vidas compartidas Sin mezquindades ni falsas banderas Que escondieron alguna vez la sangre roja igual En cada ser vivo sobre nuestra tierra tan maltratada hace siglos Para verla hoy convertida en un vergel paradisíaco Con alimento más que suficiente para todas las especies sobre este gobierno de sabiduría divina Espero que les haya gustado Cada árbol del frente en mi ciudad también Un cuento corto